Mmm... ¡Dele Power! La Solana Lima le canta a Cristina Nadie pasa a la Argentina Aquí manda doña Cristina Con y pedofa la gasolina Gasolina de verdad Todos saben quién manda en el ispa Porque nosotras somos chicas chicas que sienten corazón ardiente Para el que quiero ir Sea como sea, aquí no entran feas Para que comprendas te voy a mostrar Mira esta fea, aquella es culera A Renofa no pueden entrar Nadie pasa a la Argentina Aquí manda doña Cristina Con y pedofa la gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos muy bien con Vudú La mancha robando perdón de Rolando El show de chicones te vamos a dar Divinos billetes, divinas queridillas La bolsa es feliz a las casas de Eve La casa es sorprende Vamos a regalar Vamos a regalar Nadie pasa a la Argentina Aquí manda doña Cristina Con y pedofa la gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa a la Argentina Aquí manda doña Cristina Con y pedofa la gasolina Gasolina de verdad Que devuelvan del sol Si quiera que devolvamos la mes Riguño Aquí manda doña Cristina Con y pedofa la gasolina Gasolina de verdad Aquí manda doña Cristina Aquí manda doña Cristina Aquí manda doña Cristina Con y pedofa la gasolina Gasolina de verdad ¡Dale power! ¡Dale power! Tiene dos patas comenzado a arranquear Pepe de Cristina Porque le gusta la gasolina En el pasado te privatiza En el presente de esta tiza Pepe de Cristina Porque le gusta la gasolina Porque le gusta la gasolina En el pasado te privatiza En el presente de esta tiza No hay combustible en las turbinas En la aerolínea Nunca se pierde GPS en Argentina No se mirana y te domina No se tuve también collo y zapato Y lo combina No es evita Es de Cristina Viaja en avión al calafate una divina Tiene discurso y arde alina El circo aplaude en la camporita La YPF es de Cristina, porque le gusta la catolina, en el pasado te privatiza, en el presente nacionaliza. En ocho años fuimos los mejores, y fabricamos muchos alfajores, administrando somos matadores. A Don Mariano le mandamos flores, Cristina baila el ritmo de tambores, ya no queremos pejor en colores, no dé más cola en los surtidores. Garzón y Neta prende a los motores, todas y todas a buscar amores.